Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Dime, beba, le echa yo y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llevan Lido de botella de champán, de los copos al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otro por más que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Dale guacha suelta, vente pa' Canarias Sin el equipaje, sin viajes de vuelta Con la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa, el sábado te dejo, el domingo misa Estoy a ver si me garantizas que te me pidas Como quien graba con B-Side B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos Y yo nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Tengo en la mente, que las noches dicen Baby, baby, baby Baby, baby, baby Baby, baby